Yo voy a coger el tiempo, golpeo mi cuerpo y me lloro en sí Soy, sufro por ti, muero por ti, busco sonrisas que me hagan vivir Pero no hay forma de reemplazar tu cuerpo Estoy harto de pensar en ti, mi sonrisa triste está en todo momento Luce en nieve, pero es solo un gran tormento Busca triste en eso, busca que hay supuesto ser Un tanto diferente al resto, le hemos mirado al cielo Se vuelve un muro, las nubes forman lentamente tu mágico rostro O detrás de ti, pero no hay rastro de tu aroma, de tus huellas Tus huellas, lunas y lunares, partieron con ellas Vio a tu rostro en cada rostro cálido Siento que eres juega, da maldito abrazo cálido Estoy harto de pensar en ti, estarás bien Y aunque diga que no importa, todavía me pregunto quién Me mirará tortigo tomando tu mano Me parte el alma a darme cuenta que todo fue malo No quería aceptar que no estaba por insano Un poco aprendí y crecí, aún así no estamos amados Intenté cambiar tu rumbo, ponerle un fin a tu caro Y en tu sufrimiento se hizo parte de un horario Ya no quiero quererte más Pero no quiero olvidarte para sacar más temas Amaste nuevo, tuviste razón, no me tenías contigo a huevo Y te fuiste de mi vida buscando algo nuevo Y para no pensar en ti, a veces me debo, me debo Voy a pensar en ti a cada momento Y se con el tiempo, con el que mi cuerpo te dio la encima Y hoy sufro por ti, muero por ti Busco sonrisas que me hagan vivir Pero no hay forma de reemplazar tu cuerpo Dice vida ni muerte, sigo sin verte ni muerte, mi vida Pero cómo llamarle vida, esta jodida es la vida Del pensamiento suicida, es herida Quiero conservar mi esperanza, pero esta vencida De cualquier manera Fue el villano más insano Que besó tus labios y tomó tu mano Fuiste tú quien hizo daño Pero sigo siendo yo el culpable de todo Y el alma al perro Según tu opinión, soy un idiota Pero soy un lion, un hijo de puta con callo Que algunas veces engañó Pero jamás guardo silencio Y a pesar de tantos golpes, sigue siendo un precio ¿Qué más sabiste? Como el sol de verano Pero ponerse triste es tan inútil Como el discurso de un vegano De menos, yo yo ya ganó La dicha de saber que nadie ofrece su mano Tengo imágenes de tú y yo Cuando nos vimos Cuando felices fuimos Cuando supuestamente fuimos Supuestamente amor nos vimos Cuando el amor nos vimos Tengo imágenes de tú y yo Cuando nos vimos Cuando felices fuimos Cuando supuestamente fuimos Cuando supuestamente amor nos vimos Cuando el amor nos vimos Voy a pensar mi vida a cada momento Venga conmigo Me da tiempo Cuando me duermo Y te lloro en silencio Y te lloro por ti Muero por ti Busco asuristas que me hagan vivir Pero no hay forma de reemplazar tu cuerpo Y te lloro por ti Y esto es Malos Cabrón Malos 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 Superditos Que se trata de madre Este edificios y bases Ja Bonjour Es malo 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 Moyos